Hola, estoy aquí en el barco de Naya, a los días del año, llevando a cabo el día, en memoria del día de los Estados Unidos. Como pueden ver, aquí están las personas reunidas y como para el site radio, que hay que estrellar, todo eso es la cosa. Como ustedes saben, seguimos informando aquí en este bello lugar de Naya, y quisiéramos darle un saludo muy especial a todos los amigos que nos escuchan en Style Radio, y que sigan escuchando y seguiremos mejorando y siendo los mejores. Para ustedes, informa, DJ SQ, informa para Style Radio, DJ SQ. ¡Gózate! Saludos, 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 saludos. ¡Gózate! Son las tres de la mañana, y todavía, coméntame, ¡Oh, oh, oh! Como dice mi hermano De favoredon, Chile cinc hilft que var. Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos.